Álvaro Uribe habló por teléfono con el canciller Murillo sobre la convocatoria en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Di mis reacciones. El expresidente aseguró que tuvo una conferencia telefónica con Luis Gilberto Murillo para darles mis reacciones sobre los diferentes puntos que se discutirán en este. Los exmandatarios Iván Duque y Andrés Pastrana rechazaron la invitación del canciller Luis Gilberto Murillo a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores CARE. La reunión está programada para este miércoles 21 de agosto en el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores con el propósito de discutir la crisis política en Venezuela. A esta situación se sumó una publicación reciente del expresidente Álvaro Uribe en la que cuenta que habló por teléfono con el canciller Luis Gilberto Murillo sobre los temas que se tratarán en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El expresidente Álvaro Uribe reveló que sostuvo una conferencia telefónica con el canciller Luis Gilberto Murillo el 19 de agosto a solicitud propia para discutir los temas que serán tratados en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Durante la conversación Uribe expresó sus reacciones respecto a los diferentes puntos abordados de la agenda. Con el canciller Luis Gilberto Murillo tuve ayer una conferencia telefónica, pedida por mí, sobre los temas que tratarán en la Comisión Asesora. Di mis reacciones sobre los diferentes puntos, comitó el jefe de Estado por medio de su cuenta de equis. Con respecto a Iván Duque y Andrés Pastrana, ambos exmandatarios manifestaron que declinaron la invitación debido a serias divergencias con la administración de Gustavo Petro en relación con la crisis política del país vecino. Inicialmente Pastrana envió una visión al canciller Murillo indicando que no asistiría al encuelo, argumentando que el gobierno optó por respaldar a las tiranías y el terrorista, en referencia a Nicolás Maduro. Y es que, de acuerdo con Andrés Pastrana, respaldó la dictadura de Maduro en contra de la voluntad del pueblo venezolano y mantiene un inaceptable silencio cómplice frente a las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidas a diario por el régimen del dictador Maduro. Mis convicciones democráticas me impiden asistir a esa reunión. En el caso de Iván Duque, mediante su cuenta de equis, el expresidente colombiano destrinó la invitación, afirmando su desacuerdo con la posición de la actual administración nacional respecto al sistema político venezolano. No asistiré a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores porque no comparto una posición ambivalente y cómplice del gobierno de Maduro con la dictadura de Venezuela frente a las atrocidades y sistematicidad de la violación de los derechos humanos, explicó en un video que subió en su cuenta de él. De igual manera, explicó que las razones por las cuales no asistiré es porque la política que ha adoptado el gobierno de Colombia frente a la dictadura de Nicolás Maduro ha sido ambivalente y ¿por qué no decirlo? Cómplice en su silencio ante las atrocidades y la sistematicidad de las violaciones contra los derechos humanos. El exmandatario indicó que el gobierno nacional debe aceptar el truco de Edmundo González en las elecciones celebradas el pasado 28 de julio.